El alcalde encargado de Malambo, Oscar Pantoja, convocó a un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo Municipal para poner a consideración de los distintos actores la situación que se presentó en este municipio. Vamos a llevarles a estas familias unos paquetes de ayudas alimentarias, de ayudas también para su hogar con el objeto de poder mitigar esta situación difícil que vienen atravesando. Todos los miembros de este Consejo dejaron por sentado la declaratoria de la urgencia manifiesta. Con la declaratoria de esta calamidad está en hacer un diagnóstico de las diferentes situaciones de riesgo que se vienen presentando, el por qué buscar los hechos que generaron esta situación de emergencia para poder buscar una solución definitiva. Las autoridades en este municipio ya tienen focalizados los sectores más afectados. Tenemos muchos sectores afectados del municipio de Malambo, el barrio El Manguito, donde hay más familias afectadas, el barrio El Pasito, Marquetalia, el barrio El Morrito. Al tiempo indicaron que continuarán con el censo para determinar otro número de afectados en otros sectores de este municipio.